Que no entendéis, de no bajar de largo. Es que... Gracias. Gracias. Liga 3. No me gusta. No me gusta. Día 5 Día 5 Día 6 Día 6 Día 6 Día 7 Día 8 Día 7 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 Día 8 Día 8 Día 7 Esperamos otro. Esperamos otro. 10 y 9 10 y 9 10 y 9 10 y 9 10 y 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 20 20 20 20 21 21 21 21 22 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 23 23 23 22 23 22 23 24 23 24 25